Es importante hablar de cómo NES en este juego ha recibido las herramientas rotísimas para hacer edgeguard, para cazar landings, el daño del PK Fire no es ni medio normal, he visto cosas como PK Fire a 40, AF Smash, Tipper, matando a eso, a 40, no tiene sentido, y dentro del mapa. A 0% hacer side B, a side D, a side B, cuando intenta rolear hacia atrás. Claro, leyéndote el rol, exacto, estuve jugando con Drash esta semana bastante, y me dijo que NES era bastante malo, y bueno, pues aquí tenemos a NES. Para mí la verdad que me parece bastante mejor que en el juego anterior. Sí, ¿qué es eso? Top tier no. No, top tier no, yo creo que lo que le falla, le falla, por así decirlo. Es también muy floaty. Sí, le cuesta bajar de los yugleos, general. Le cuesta salir del borde. Sí, pero también tiene la ventaja de que tiene un tamaño bastante pequeño, que en este juego, lo sigo repitiendo, es primordial. Y sus aereos tienen mucha prioridad, la verdad. El Lash Attack, que tiene un rango bestial también, pero sobre todo yo creo que es eso, el Upbeat y el Downsmask son un buff terrible. Así que vamos allá. ¡Oh, pues sí que va con Olimar al final! Sí que va, no Olimar. Yo he jugado con Turasura y Olimar, y no es tan sólido como su bebé. De hecho, me sorprende porque antes estaban jugando Freeplays, y no le estaba yendo muy bien contra el SOMED, la verdad. No confiará en DDD para este matcha. Y también hay que decir que creo que Olimar es probablemente, es de los mejores, si no el mejor personaje del juego ahora mismo. Olimar. Bueno, topes. ¡Uh, este FSMASH! ¿Pero qué ha pasado? Le ha devuelto el Pikmin. Que además era uno morado, ¿no? No, no lo he visto, pero le ha devuelto el Pikmin y lo ha matado a 50 desde la otra punta del mapa. Ha sido increíble. Había empezado muy fuerte, pero ha dicho Nesome, aquí está mi base. Mira lo que te digo, me la juego, que ha sido un Mistrick de Nesome. Me la juego. Sí, ¿no? Bueno, diremos que lo ha hecho a propósito. Confiemos en el niño Nesome, que va vistiendo exactamente igual además que él hoy, pero casualmente no se pone la skin de la cual va vestido. Solo le falta la gorra. No, no, también la tiene. ¿Ah, sí? Sí, suelta que es igual que se la ha quitado para el match, pero la tiene también. Parece que sí busca espaciarse, pero Nesome consigue meterse en su espacio una y otra vez. El daos más aquí, muy bien volviendo por arriba, pero uy, ese firmado es muy cerca. Bueno, espalitas. Juega los niños. Sí, realmente el matchup, bueno, todos los matchup de Nesome se juegan más o menos muy parecido. Buscando eso, el espacio, intentar outcampear al otro, tirar Pikmins. Yo creo que la siguiente partida sí va a sacar a Deleger, que es lo que le haría de hecho desde el principio. Hombre, teniendo en cuenta que le ha matado a 50, no lo veo tan mal como le está yendo por ahora. Está sacando bastante ventaja, aunque ahora sí que parece que se está espaciando bastante mejor. También recordemos que por algún motivo los smashes de Olimar en este juego son safe en neutral, que se dice pronto, pero eso no se puede castigar, por ejemplo. Son muy rápidos, fuera de estudo también. Es que, ya te digo, Olimar es buenísimo en este juego también. Y ese pick and fire que debería ser el stock, pero no ha encontrado la setup ahí. Y Som quería hacerlo muy bonito. Ese backdrop, a close stage. De punta a punta. 110 creo que ha sido más o menos. Olimar también bastante ligero, eso sí. Y aparte de NES estaba casi a full rage. También, pero ya te digo, el backthrow de NES en este juego mata más que Neutu desde la otra punta del mapa, como lo hemos visto ahí. Parece que está estrupulando ahora mismo bastante, sí, para encontrarla aquí, uno de los problemas. Se le está tragantando. Es una cosa que... ¡Oh, ese taul era 19%! 19% que se lo lleva. Madre mía, eso está muy fuerte. Y creo que sí, que vamos a acabar viendo ahora el de Dede. Es más, voy a ir incluso poniéndolo. Vamos a intentar hacer la read. ¿La maldición del caster se cumplirá para bien? Voy a intentar hacer la read y subirle el marcador a Nesome con ese espectacular downer. Ha sido muy buena jugada por parte de Nesome. La verdad es que yo creo que es el apartado más débil que tiene Olimar. La recuperación y la desventaja en general. Sí, es como un poco como Snake en ese sentido, quizás. Es un personaje que es difícil de entender. Juega un juego distinto que el resto de personajes. Sí, es como Valle también en ese sentido. Con sus grandes diferencias. Y parece que quiere ir a Dreamland o Mega por algún motivo. Sí, le gusta mucho la canción y por eso ha elegido este escenario. Yo creo que es porque va a coger de Dede y quiere seguir... ¿Qué? ¿No? Vale, sí, ahí está el Dede. Exacto, va a Omega. Se cumplió. Va a Omega porque quiere jugar de Dede en su mapa. No puedo comprender. Veremos las bolas de pincho constantemente. Aquí vemos este mapa tan clásico desde Smash 64, pero esta vez sin plataformas. Este mapa me recuerda tanto al Forlory de Smash 4. A mí me da un asco el vientecito. Sí, aunque aquí no tenemos nada de eso. Simplemente es una pantalla plana. Todos los destinos adicionales además tienen la misma layout. O sea, que si tú quieres ir a cualquier otro, pues tienes que ir. Porque no pasa nada. Por fin consigue entrar, sí, y darle un par de golpes. Que sube ya un 47. Tres golpes. Uh, estoy pensando que puede... El down es más. Puede que sea muy peligroso. Uy. Alguien pegado a Dede con todos sus saltos. Diría que se ha equivocado ahí porque aún tenía saltos de Dede, si no lo he visto mal. Yo creo que también. Pero por ahora, muy cómodo, incluso más que la partida anterior. Vemos por qué ha elegido a limar la primera partida. No era un capricho para hacer. También es verdad que Nesome tiene muchísima, muchísima experiencia en este matchup. Tiene a Cups aquí en la región. No sé si alguno más había antes también. Uy, ese pick y fire pasando por debajo del gordo. Y miren, el down es más. No, se la juega. La peor situación para Hib es salir del borde. Paradójicamente, ¿verdad? Porque Dede es justo lo contrario. Si tú estás en el borde con Dede, mueres. Y si le sale en el borde, muere. Es lo mejor y lo peor. Tira los Ui. Uy, qué buen backer. ¿Qué ha pasado? Creo que ha dropado al mando, no he comprendido. Habrá hecho una pinta. Vemos aquí a Sib completamente desesperado con ese dash attack que ha conectado. Pero una opción... Esta partida está muy cerca de acabar. Vamos a ver si al menos le saca la vida del honor. Pero igual un poquito aquí... Lo veo un poco así, quizá... Desesperado. Sí, porque está lanzando algunas opciones un poco extrañas. Parece que ha la vuelta un poco más a su juego. El juego de Sib siempre es un poco extraño. Hace opciones que el resto de gente no imagina y le funciona. Sí, mientras funcione, pero por ahora vemos que no es exactamente lo que le está yendo bien. Buen Aper cazando el salto. Muy bien hecho por parte de Nesson. Vemos a Nesson muy tranquilo en esta partida. No le está causando problemas. Aún recuerdo cuando los Ness dijeron que el Aper en este juego era un nerd. Sí. Bueno, el ladrillaco... Estaba bien también, pero aquí puedes hacer drag, down, mata casi igual. Lo único que... Ahí no tiene borde, pero debía ser el stock. Efectivamente. Es el stock. Se ve que intentaba cancelar el B y arriba para agarrarse al borde. Que ronda es esto. ¿No es bo 5 esto ya? No, no. Bueno, son cuartos. ¿No es bo 5? Son cuartos. ¿Este bo 3 también? Ah, pues... Tenemos a Nesson, que ha ganado la partida. Muy bien hecho por parte de Nesson. Tres stocks han sido al final, ¿no? Tres stocks por parte de Nesson y muy bien hecho. Sí, ya me había dicho que había jugado free plays con él y lo había pasado mal. Llevo como dos horas sin jugar, sin exagerar. Dos primeras.